Bienvenidos a Manualidades TocToc. En este vídeo haremos una máscara de gato y podemos usar la misma técnica para otros animales ya que la parte izquierda y derecha siempre son iguales. Usaremos una regla para medir nuestros rostros desde la patilla hasta la punta de la nariz. En mi caso mide 11 centímetros y multiplicado por dos da en total 22 centímetros, así que marcamos en 0, 11 y 22 centímetros ubicando la parte central para hacer un molde en cartulina. Pueden utilizar cualquier imagen de internet de cualquier animal y hacen el trazo solo en uno de los lados. Pueden hacerlo con lápiz hasta que les salga bien. Yo lo hago con plumón para que lo puedan ver. Luego doblan y cortan. Aprovecho para mandar un saludo a Elian10102, uno de los muchos suscriptores mexicanos que hay en este canal. Colocamos el molde en fuami, hacemos el trazo y cortamos. Y de esta forma haremos la parte interna de las orejas. Ahora el mechón marcamos en uno de los lados, doblamos y cortamos. Y para los ojos ponemos nuestros dedos de esta forma y marcamos en el borde. Y posterior a este borde hacemos un círculo y jalamos un poco para darle forma al ojo de un gato. Cortamos y marcamos los ojos. Hacemos un hueco con la punta de la tijera y luego cortamos por todo el trazo. Ahora hacemos un pequeño detalle encima de los ojos y pegamos en ambos lados. Hacemos lo mismo con el hocico, el trazo, doblamos, cortamos y lo pasamos al fuami blanco y pegamos. Ahora la nariz en fuami rosa o fucsia y pegamos. Para los bigotes cortamos tiras muy delgadas y luego pegamos tres en cada lado. En los costados marcamos un punto y luego perforamos. Usamos una cinta delgada y amarramos por la parte de atrás. Y listo, tenemos una máscara de gato en fuami.